Música Música Hoy, hoy, pues si vamos a ser los mayores para estar en calor Hoy, tú me das un pedazo y yo me robo tu corazón Hoy, hoy, abócanos, abócanos Ey, yeah Se apagó la luz Hoy tu copo bailará conmigo Decídete tú Esta noche haremos lo prohibido Se apagó la luz Hoy tu copo bailará conmigo Decídete tú Esta noche haremos lo prohibido Vamos Me gusta tocar tu cuerpo en la noche, mami Y lentamente con milagros y acariciándote Música Así que ven, ven, dámelo A que esta noche se llame los dos No me da tiempo, ven, dámelo Dámelo, dámelo, dámelo Así que ven, dámelo A que esta noche se llame los dos No me da tiempo, ven Dámelo, dámelo, dámelo Se apagó la luz Se apagó la luz Hoy tu copo bailará conmigo Decídete tú Esta noche haremos lo prohibido Se apagó la luz Hoy tu copo bailará conmigo Decídete tú Y esta noche haremos lo prohibido Vamos Hoy, hoy Hoy si vamos a hacer lo mayor nos van a entrar en calor Hoy, hoy Hoy Tu me das un pedacito y yo me robo tu corazón Hoy Abócalos, abócalos Ey, yeah Esto es pa' darte Todo de mí yo puedo quererte Cuando lo piense yo voy a amarte Porque me tienes loco por ti Vamos siendo novios tú y yo Calladito solo tú y yo Que nadie se entere Que nadie se entere Vamos siendo novios tú y yo Calladito solo tú y yo Que nadie se entere Que nadie se entere Se apagó la luz Hoy tu copo bailará conmigo Decídete tú Esta noche haremos lo prohibido Se apagó la luz Hoy tu copo bailará conmigo Decídete tú Esta noche haremos lo prohibido ¡Vamos! 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 ¡Vamos!